Chile Palma La luz iba sin sol Iba sin un sentido Iba muriendo Iba volando sobre el mar Con las aromas Ay amor Tú eres mi religión Tú eres mi religión Abre el corazón Ay amor Tú eres mi religión Tú eres mi religión Tú eres mi religión Abre el corazón, abre, abre el corazón Viviré estando a tu lado con tu luz Moriré estando a tu lado, tú eres gloria y bendición Moriré estando a tu lado, tú eres gloria y bendición